47 minutos, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que se reunirá con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, que se espera o tiene agendado llegar hoy por la noche, mañana y pasado, tiene aquí reuniones bilaterales. No, todavía no conocemos la agenda, pero sí, nos da mucho gusto que ella haya decidido visitarnos. Entonces, esto se da a partir de un encuentro que tuvo con el secretario de Hacienda, con Rogelio Ramírez de la O. Entonces, viene y van a trabajar en cuestiones hacendarias y yo la voy a recibir en la mañana. Es para el día jueves, básicamente.